Música Hoy estamos celebrando un día muy especial, el del Padre. Se dice que cuando celebramos a la Madre hablamos de la ternura, de la abnegación, de la dedicación. ¿Y qué decir del Padre? Yo tengo la suerte de tener un Padre que seguramente me está viendo en este momento y a quien le quiero rendir un público homenaje. Mi Padre nos está viendo y para mí ha sido una figura muy especial y lo vamos a celebrar a él y a todos los Padres empezando con un ambiente de fiesta, de alegría y por eso le damos la más cordial bienvenida a un grupo musical que se llama Las Tres Marías. Aquí entre nos sabemos que son cuatro y que ninguna de las cuatro se llama María. Pero le damos la más cordial bienvenida a Patricia Altamirano, Alexandra Baño, Lispe, Rivadeneira y Sonia Vallejo. Son cuatro pero están tres y ninguna se llama María. A ver si empezamos a hablar con Patricia para que nos diga cómo así que se les ocurrió ponerse el nombre de Las Tres Marías. Qué honor tan grande poder estar aquí, Rosalía. Gracias. Dios le pague, de verdad. Es un honor inmenso poder dirigirnos a tu público. Bueno, Las Tres Marías primero nos llamamos porque existe un pasillo hermoso de nuestra tierra que se llama Mis Tres Marías hecha por Evaristo García y Alejandro Plazas. Es un tema que en un libro donde dice la mejor música del siglo XX está incluido ese tema tan lindo. De verdad nosotros hicimos una encuesta incluso el tema donde lo hemos cantado siempre nos piden, de hecho es el tema bandera, no nos dejan salir del escenario siempre y cuando no cantemos este tema tan bonito. Así que fue uno de los motivos, además que María es un nombre sumamente popular, es mundial prácticamente, donde no hay una María. Así es, a veces la gente dice Mis Marías. Mis Marías de acá. Y ustedes, Lisbeth, perdón, Alexandra, ustedes tuvieron una amistad del colegio, ¿cómo se conocieron e integraron este grupo? Las tres coincidimos en que desde nuestra infancia hemos estado ligadas a la música, sobre todo a la música ecuatoriana. Así es que mis compañeras Lisbeth y Patricia estuvieron ya en Audiomarket, que es una empresa que se dedica justamente a la música. Ellas dos tuvieron junto con Osvaldo Nofre la idea de ocupar este lugar que no estaba ocupado por las mujeres, el de un trío. Y obviamente necesitaban una tercera voz y es ahí cuando llegué yo. Te buscaron. ¿Y dónde entra Sonia? Bueno, yo entro cuando deciden las tres Marías ser madres, empezó Lisbeth. Sí, sí, Lisbeth. Entonces iba reemplazando a la que estaba en su proceso de maternidad. Entonces, hace dos años estuvo Lisbeth en su etapa de maternidad, pues, y con la afinidad que tenemos de amistad con ella, me había comentado que necesitaban que alguien les ayudara, entonces pues yo encantada. Porque no podían salir dos Marías, ¿no? No, no podía ser. Entonces, igual yo hago música nacional, también soy cantante solista, y pues en este momento con las tres Marías dando lo mejor de mí. Y ustedes nunca actúan las cuatro juntas, están siempre las tres de las cuatro. Ustedes empezaron prácticamente como el primer trío femenino del Ecuador. Porque ha habido muchos tríos integrados por dos hombres, una mujer, etc. Por supuesto, había, ha habido orquestos, ha habido agrupaciones, ha habido diferentes en sí tipos de hacer música, ¿no? Pero el pedacito que no ocupaba era justamente un trío femenino. Así que nosotros decidimos coger este reto, es un reto muy fuerte, es un reto muy fuerte que de hecho antes de salir a escena y a mostrarnos para todo nuestro Ecuador, pues fue prácticamente un año y medio a dos años, ¿no? Que nosotros trabajamos mucho y pulimos mucho las voces. Y ustedes siguen recorriendo mucho todo el país. Seguimos recorriendo, ese fue nuestro primer objetivo, recorrer cada pedacito, cada rincón de nuestra tierra. Así que nos falta mucho. Nuestro Ecuador tiene muchos, muchos lugares maravillosos que todavía nos faltan. Alexandra, ¿cuáles han sido las mayores satisfacciones de poder participar en un grupo musical de esta naturaleza, representar a la mujer? Me imagino que han tenido presentaciones fuera del país también. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que tú tienes en esta participación? La satisfacción que, gracias a Dios, siempre se repite, es el cariño que recibimos en cada presentación. En donde vamos, siempre nos sentimos respaldadas por el público que nos escucha. Segundo, eso de cambiar un poco el pensamiento de que agrupación femenina, tropical, un poco de la sensualidad que hay en la mujer. Pero aquí vamos un poquito a lo formal. Claro que también hay sensualidad, pero vamos un poquito más a la formalidad de la música ecuatoriana. Y eso también es una satisfacción para mí, estar en una agrupación que le dé esa seriedad un poquito a la música ecuatoriana realizada por la mujer. Y a ustedes les acompaña un grupo musical también. Por supuesto, tenemos nuestro respaldo. ¿Son también mujeres o allí sí permiten que el universo son los caballeros? Son hombres. Sí. Sí, tenemos, gracias a Dios, el respaldo de grandes músicos en escena. Así que, de paso, les mandamos un abrazo porque muchos de ellos son padres. Son padres, sí. Y son grandes hombres que realmente trabajadores que luchan cada día por ese hogar. O sea, tienen ustedes guitarra, requinto. Requinto, bajo, percusión. Sí, todos los elementos. Las presentaciones que ustedes las hacen, las hacen en diverso tipo de escenarios. Puede ser coliseo o puede ser un teatro o una casa también. Sonia. Sí, la verdad, tenemos la oportunidad de presentarnos en diferentes escenarios. A veces estamos en escenarios abiertos, otras veces estamos en teatros, en parques. Tenemos también recepciones pequeñas, familiares, que igual también estamos llamadas a ese tipo de lugares para recrearnos con esa música que hacen las tres marinas. Patricia, a veces la gente se enfrenta, y sobre todo quienes están en el ámbito musical, a la piratería. ¿Ustedes tienen grabados discos ya? Tenemos grabados discos. Sí. Bueno, nuestro primer disco, estamos ya en el segundo. Está en el segundo. ¿Y cómo les ha ido con el tema de las ventas y la piratería? Porque uno de los grandes problemas de los artistas a nivel mundial es el hecho de que se saca el disco con un gran esfuerzo, porque ahora ya no hay casas disqueras como había antes que corrían el riesgo y hacían la inversión. Generalmente los hacen los artistas, en fin, acompañados de alguna gente, pero es un riesgo. ¿Cómo lo han manejado ustedes? Así es. Bueno, de hecho, nosotras no percibimos algo. No es que nosotros ganemos algo de los discos, porque uno también se regala, se los da. Tenemos, hay que ser realistas. Nosotros también subimos nuestra música por YouTube, la descargan, o sea, más lo hacemos por ese lado. Pero no hemos tenido realmente mucha piratería en nuestro caso, ¿no? Nos enteramos recién que por Perú, por Colombia, está rondando por allá. La verdad es que... Bueno, y eso es un agridulce, ¿no? Es un agridulce, porque qué bien que nos conozcan por otros lados y que nos llamen y nos describan. Qué lindo, porque hay un disco que habían hecho de los mejores tríos y estamos incluidas en ese. Y no les dieron permiso para... Y ese disco piratera jamás nos pidió permiso. Pero se alegran de estar ahí. Pero de todos modos, la gente de Colombia y Perú nos conoce, así que pronto estaremos también por ahí. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando realmente. Nuestro trabajo real es, cada día es constante, siempre estamos en el acoplamiento, como decía, de las tres, o si no con Lisbeth, pues siempre constantemente trabajando. No es nada improvisado, por eso es que es difícil cuando dicen, canta esta canción. Tenemos que realmente estar, saber si está dentro del repertorio estudiado, ensamblado, si no pues no lo improvisamos. No lo improvisamos porque siempre queremos brindar al público lo mejor. Ahora, me gustaría que cada una de ustedes me diga qué tipo de estudios han hecho desde el punto de vista musical. Y tal vez empezamos con la más nueva dentro del grupo, con Sonia. Un estudio musical. Sí, ¿has estudiado, has tenido profesores de canto, has estado al conservatorio? La verdad, mi don de cantar ha sido, es empírico. Por ahí tuve unos que otros cursos de técnica vocal, nada más que eso. Sí, pero gracias a Dios todos los días he tratado de mejorar, de trabajar en eso. Y ahora hay mucha facilidad de poder escuchar los videos. Por supuesto. A veces hay profesores en internet también, entonces se puede seguir también por ahí. Pero formalmente no. Formalmente no. Ha sido más bien una vocación. Bueno, ¿qué nos dice en el caso de Alejandra? Alexandra. Alexandra. Igual, desde niña cultivando el don del canto, sin embargo, cuando decidimos ensamblar el trío Las Tres Marías, contamos con la dirección musical de Cleber Gallegos, que fue el encargado... Su maestro también, nuestro maestro. Sí, producido el primer disco y él dijo, a ver, vamos también a aprender un poquito de teoría musical, porque siento necesario. Así es que lo poco de teoría que sabemos Las Tres Marías, al menos en mi caso, es de parte de Cleber Gallegos que recibí un poco. Patricia. Bueno, mi vida realmente se envuelve con música, música y música. Estoy prácticamente de familia musical. Fueron prácticamente 25 años de mi vida que lo hice de un modo empírico. Siempre, bueno, llevo más tiempo todavía en la música, pero siempre tuve directores, maestros que me guiaron en ese sentido. Pero ahora estoy siguiendo una licenciatura en música. Quiero alguna vez estar frente de niños, frente a jóvenes, dirigiendo un orquesta, un grupo, alguna cosa. Me encanta eso, me encanta la dirección musical. Así que estoy siguiendo. Llegó el momento. Llegó el momento, estoy estudiando eso, quiero ser una profesional en eso también. Y ahora también como empresaria, porque estoy... Me puse, invitados todos, por favor, a mi peña, en el sur de Quito, que lo hice para artistas ecuatorianos. Estaremos también las Tres Marías cantándole a los papitos allá. Así que, bueno, ahora empresaria, estudiante. Muy bien, los que quieran festejar en la vida. Así es. Así son las mujeres ecuatorianas y estas jóvenes artistas. Hay que seguir trabajando. Que están deleitándonos. Y lo vamos a escuchar en unos momentos más a las Tres Marías en una pequeña presentación por el Día del Padre. Sufriendo, aquí sola me encuentro llorando por amor. Me acerré a tus besos, a tus falsas caricias, a tu loca pasión. Me supiste emborrachar de tu falso y malo amor, de tu juego mortal. Nada dura para siempre, ahora ya no quiero verte, que este amor se acabará. Nada dura para siempre, ahora ya no quiero verte, que este amor se acabará. Mi amor te vino en odio, tú jugabas y yo amor te di. Tu condena será amar, a un ser igual que tú, que no sabe que es amar. Mi amor te vino en odio, tú jugabas y yo amor te di. Tu condena será amar, a un ser igual que tú, que no sabe que es amar. Mi amor te vino en odio, tú jugabas y yo amor te di. Tu condena será amar, a un ser igual que tú, que no sabe que es amar. Mi amor te vino en odio, tú jugabas y yo amor te di. Tu condena será amar, a un ser igual que tú, que no sabe que es amar. Tu condena será amar, a un ser igual que tú, que no sabe que es amar.